Si tienes socios que también hacen compras de productos Bayer y facturan con diferentes RFC de persona física, la opción Grupo de socios te permitirá acumular todos los puntos y administrarlos desde una sola cuenta. Crear un grupo de socios es tan fácil como hacer un grupo en WhatsApp. Solo deberás invitar a tus socios a unirse a tu grupo. El dueño del grupo es quien administrará todos los puntos. 1. Solo hay un líder del grupo. 2. El dueño del grupo administra los puntos. 3. Todos los socios deben estar registrados. Sigue estos pasos. Una vez completado tu registro de persona física, ve a la sección Grupo de socios. Da clic a Crear grupo y ponle un nombre. Se desplegarán tres ventanas, una con la información de las reglas. Otra, donde aceptas términos y condiciones. Y la última, donde podrás invitar socios a tu grupo. Para invitar a tus socios, solo debes darle clic a Añadir socio. Te pedirá agregar su mail y su teléfono para enviar la invitación. Recuerda que todos los socios deben estar previamente registrados en Impulso Bayer. Una vez que el socio haya aceptado ser parte del grupo, el líder podrá ver a los socios y administrar los puntos. Una vez que el socio haya aceptado ser parte del grupo, el líder podrá ver los puntos y administrarlos.